La ruta del sabor empieza en tu casa, 50 mil en efectivo te podrás ganar, 4 Toyota Raps, 4 te podrás llevar, y en la puerta de tu casa muy pronto los tendrás. Busca el premio dentro de los empaques, Pascual, empaques individuales de María, Sorbeto y Cris, Polac, todas las bebidas de un litro, la Suprema, espagueti fino y grueso, Ture, café instantáneo y molido para saborear, La ruta del sabor empieza en tu casa, más de 130 mil en premios, epa te los da, epa, empresa panameña de alimentos.